...con ella. Bueno, pues les vamos a mandar, por supuesto, los paveros de Cadena 100 y también les vamos a recordar que entra del sorteo semanal de una fantasía de la bebé, Maxis Fizz de Bebé Comfort. Por cierto, todos los que vivamos en esta semana entrarán en ese sorteo semanal, ¿eh? Y yo voy a tener un niño o una niña. Esta semana, esta misma semana, mándanos un mail a la siguiente dirección. Bebé del día, arroba, cadena 100, punto es. Es así, más sencillo. Bebé del día, arroba, cadena 100, punto es. Y vamos a recordar que entra del sorteo. Y el sorteo de todos los paveros de los paveros.